Yo soy como el roble, palo de fuerza infernal Existo el azote de la cruel tempestad Pero no puedo aceptar ese absurdo y tonto criterio Que no existe sentimiento que haga un hombre llorar A quien vamos a engañar, dejémonos de esos cuentos Clavado llevo en el pello el filo de tu puñal Herido, herido, pero mi fe no he perdido Herido, herido, pero mi fe no he perdido ¿Qué importa que llore, señores, si estoy herido? Herido, herido, pero mi fe no he perdido La fe me ayuda a esquivar las piedras en mi camino Herido, herido, pero mi fe no he perdido 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 No me abandones, Dios mío Mis padres ya están contigo Herido, 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 pero mi fe no he perdido No temas si te han herido Rafi, yo estoy contigo Herido, herido, pero mi fe no he perdido Jamás, pero jamás nos hemos rendido Por recio, por recio que es el destino Herido, herido, pero mi fe no he perdido Herido, 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 pero mi fe no he perdido Gracias.